hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos sonadas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bien corto de un swatch de este esmalte de san y es un esmalte súper económico que encontramos desde las tiendas de cosméticos hasta en los super y pues en las placas estos esmaltes andan desde los 10 pesos hasta los 40 pesos dependiendo el lugar donde lo adquiramos y pues estos esmaltes también contienen 15 mililitros y no vienen por nombres hermosuras estos esmaltes no se identifican por algún nombre como a diferencia de algunos otros digamos como de lo que viene siendo la marca bisu o algunas marcas de catálogo no estos esmaltes de san y yeh se identifican por un número traen un número que es el que pues digamos que es el que se les caracteriza por encontrar lo que es el tono y el que les voy a compartir hoy es el número 216 traigo mis uñas cortitas recién me las acabo de despintar las traigo amarillentitas y pues este por aquí las traigo un poquito disparejitas voy a limar me las estuve lavando este algo de ropa hermosura se traigo mis uñas así como que muy delgaditas ahorita muy remojadas miren todavía me quedo como que alguno que otro glitter porque esos son súper difíciles de quitar no me aplique ningún este esmalte de base simplemente así con mis uñas naturales y voy a destapar este esmalte que miren la consistencia es muy buena yo tengo muchos años con estos esmaltes y me gustan bastante porque no se resecan la consistencia es buena ni es tan líquida ni tan espesa ni grumosa no se hace chiclosa y los pinceles vienen de muy buen tamaño eso hace que nos ayude a facilitar su aplicación y nos hagamos tanto desastre en lo que es en la tapita viene una etiqueta en la que trae el código de barras trae el precio que pues es como un precio sugerencia y trae lo que son sus ingredientes nos menciona que es un esmalte para uñas anillé y contiene 15 mililitros y como les digo por la parte de abajo viene esa numeración que es anillé 216 color y pues ya vamos a aplicarlo este color que que decidí aplicarme hoy hermosuras que les voy a compartir es un color verde intenso como ay no sé es que no es tan verde limón pero éste tiene un efecto como tipo metálico y tiene mucho mucho shimmer hermosuras muchos brillitos encapsulados tiene ese toquecito brillante miren ahí está aunque no tiene un efecto azucarado estos esmaltes son tan pero tan intensos en lo que viene siendo su cobertura que pues con una aplicación wow tenemos con una aplicación no necesito poner dos pero si ya queremos pues está bien pero si aplicamos tres ya se va a ver así como que muy grueso miren ahí está miña súper cortita imagínense ustedes con unas uñas largas muy bien cuidadas guau estos esmaltes lucen súper preciosos es un tono como verde bandera pero con ese toquecito de brillitos es que miren tiene una gran saturación de brillitos pareciera que es como tipo efecto azucarado de esos esmaltes texturizados pero para nada y miren ahí está si tiene ese toquecito como medio metálico no este ustedes como ven y me encantan porque también este quedan súper licitos quedan muy parejitos no quedan para nada y como algunos esmaltes que en unas partes se ven así como que huecos como vacíos o sea la verdad es que cubre perfectamente bien miren ahí va y como ven con una aplicación con una capa ya tenemos o sea realmente no necesario aplicar dos capas a veces cuando hijo les andamos cortas de tiempo pero pues queremos aplicarnos nuestro esmalte y no tenemos tiempo ni tanto para aplicarnos dos tres capas o como para esperar hasta que seque estos esmaltes de sanigui son una buena opción miren ahí está el color mega mega hermoso como ven estoy aplicando solamente una capa voy a aplicar una segunda capa para que vean la diferencia que realmente no es ninguna o sea no de hecho tampoco se va a ver tan grueso ya se aplicó tres y porque es una fórmula muy densa o así está este consistente pero como les digo no está tan pesada ahí está miren ven o sea realmente no se ve la diferencia entre una o dos capas porque cubre perfectamente bien así que pues yo no lo quiero así tan tosco aunque no se ve tan tosco tampoco se aplicó dos capas pero solamente me va a dejar esta capa ahorita me va a pintar las uñitas de esta mano pero este sería el tono número 216 hermosuras espero que les gusten estos videitos que les comparto de cómo es que me estoy pintando mis uñitas el día que me pinto mis uñas ahí está miren el tono 216 sanigui mega bonito este color verde un verde intenso muy llamativo con chimer tipo efecto metálico que me super encantó déjenme saber en los comentarios si quizás ustedes lo tienen quizás este les gustaría obtenerlo recuerden que no lo hago con la intención de promocionar ningún producto y menos la marca es solamente entretenimiento no olviden pasar en la cajita de información les voy a dejar el link de varios vídeos de esmaltes hermosuras y también los invito a que se suscriban es totalmente gratis nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye